que esta padre mi amor claro wow que divertido mi amor y si lo cierro no te voy a poder grabar y me voy a equivocar ah ok ok ah pues eso lo hace más difícil en serio mamá wow qué bonita mi reina listo listo ok daremos a la cámara besos a la cámara y les chao a todos